El día 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Desde 1981 se conmemora este día a raíz del asesinato de las hermanas Maribel, las conocidas como las Mariposas, eran tres activistas políticas de la República Dominicana. Ellas, como hoy, tratan de reforzar la necesidad de erradicar la violencia por el derecho a la igualdad, a la seguridad, a la dignidad. En el año 2000 se declaró la ONU este día oficialmente como el Día Internacional contra la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres. Recordemos que si alguno supera algún tipo de violencia, ¿cómo puede hacer a quién se puede dirigir tanto a violencia física como psicológica? Bueno, nosotros acá estamos las 24 horas, puede acercarse. Como protocolo de actuación en conjunto con el Consejo Provincial de la Mujer, el municipio, tratamos de tener operadoras o profesionales las 24 horas disponibles para la contención de esa persona. Se puede dirigir acá, puede llamar por teléfono acá a la comisaría, que es 44-23-697 y la línea del municipio, que también tiene como una función como era la línea 102 en su momento, es 294-466-2733. Ellas pueden llamar o él llamar y preguntar, asesorarse conforme a su situación. Si no, tenemos la línea 144 y en caso de emergencia o urgencia tiene que llamar al 911. Se va a dirigir un patrullero al lugar donde ella se encuentra y va a ser trasladada acá a la comisaría de la familia y, bueno, en caso del agresor va a ser atendido o intervenido por la comisaría de orden público.